Te propongo Disfrutar de una mañana Caminando de mi mano Una flor en tu montada O que algún violín gitano Nos regale con su voz Te propongo Visitar la cartelera Y algún cine con ti O tal vez mirar librerias Te propongo simplemente Son las cosas de este amor Yo no te propongo del sol Ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco Un castillo de ilusión Yo vengo para darte Tan solo cosas buenas Triviales y sencillas Son cosas del amor Te propongo Te propongo Una madre a ser cualquiera Aperrada de mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo simplemente Que me quieras No te propongo del sol Ni las estrellas Tan bono yo te ofrezco Un castillo de ilusión Yo tengo para darte Yo tengo para darte Tan solo cosas buenas Aperrada de mi brazo Aperrada de mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo simplemente Te propongo Que me quieras Llegate de mi Gracias Gracias